...y de dinámicas y de sistemas, etc. Y para mí la iglesia se divide básicamente en todos lados de grupos. Los que miran la ciudad y los que miran la ciudad. Si vos tenés una iglesia que mira la ciudad, tenés una iglesia que está pendiente de lo que pasa en la calle. Y eso ya define una pastoral. Entonces ya estábamos hablando un poco con alguien atrás sobre eso. Entonces, la cosa para nosotros ha sido rara en muchos debates que no hemos tenido respecto a cosas que podemos llamar renovación o no renovación. Porque ha tenido que ver con responder a necesidades que no se nos plantearon. Y necesidades que se han producido a partir de estar en la calle. Hemos tomado la costumbre que los chicos a partir de los 6 años salen a hablar con la gente en la calle. Entonces se nos acabó, por ejemplo, la discusión con un chico de 12 sobre la vergüenza en la calle o no. O sea, la discusión es cómo te ayudamos a que vos lo superes. Pero no hay una discusión sobre si está bien o no. Porque hay un paquete de chicos que ya vienen con una cultura y que cuando hablan del tema cuentan milagros. Porque en algún momento, una, dos, quince, seis, cincuenta y cinco veces, en algún momento Dios los honró y vieron un milagro en el momento por una oración. Los chicos cuando están en la calle, ¡Ah! Este no es el simplista de 8 años, no, no, ahora es conmigo. Bueno, entonces yo creo que, que no quiero ser simplista, pero termina siendo eso. Si vos tenés una iglesia que viene a la calle, entonces... A ver si te escucho bien. Tú estás escuchando, me anoté esta frase aquí. Estás diferenciando llenar templos de cambiar ciudades. Sí, exactamente. O sea, la primera discusión tiene que ver con... A mí me encanta el regreso de la iglesia. O sea, yo mismo tuve los cultos ayer, estoy feliz. Claro. Pero te voy a contar, tengo cuatro cultos en donde te voy a contar el que más me gusta. Y que trato a no faltar. Es el culto que tengo en el cementerio. Hace unos años, hace un año, trabajo ahora, 14 o 60 años, empezamos a ir a orar la salida del cementerio por la gente que salía del cementerio angustiada, pidiéndole a Dios una palabra de consultación. Entonces empezamos a tener compartidos en la puerta del cementerio. Dos meses... Bueno, elegiste... Eligiste bien orar por lo que salí, no por lo que está. La verdad es que no fue la frustración de la provincia de Bantosa. Vamos a probar con los pies, pero el muerte está hecho. Y entonces resulta que viene un día el jefe de los enterradores, a ver qué estábamos haciendo. Hablan plural por una cuestión del cuerpo. La verdad que es un grupo de humanos. Y entonces van a ver qué está haciendo. Y le hablan y oran por él. Y justo Dios le da una palabra a uno. El tipo se quiebra, se está escrito. Y al mes estaba él haciendo encuestas, orando por la gente en la puerta del cementerio de la vida. Entonces lo ve de la oficina, el director del cementerio. Y los manda a llamar. El hombre, con cuerpo, yo no entiendo mucho. Lo que sé que a mí me hizo bien, estamos orando por la gente, es de hacerlo. Entonces él nos llama. Llamamos con él, oramos por él, es el que está escrito. Y entonces a la semana ya me dicen que nosotros tenemos el templo, la capilla del cementerio que es cura, lo viene a hacer. No sé, ¿verdad? Dicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué me ha sido lo que usted hizo? Lo reacomodamos a nuestra manera. Segan lo que quieren. Y nos dio la capilla del cementerio. Empezamos a su culto. Empezamos a su culto a las nueve de la mañana, en el culto a todos los domingos. Entonces vamos tempranito, yo voy una vez por mes también, y vamos tempranito a las ocho cuando abre, y vamos a orar por la gente que está en la estumba, llorando, angustiada, y se convierte en todos los mismos gente. Y se ven, empezó a ir con un grupo estable, de gente que no sabe si es evangélica. Dicen que somos una iglesia en el cementerio. Bueno. Eso es muy bien. Súper. Me voy a preguntar a nuestro historiador, Juan de la Jif. Juan de la Jif. Pablo, hoy hablabas de la reforma. ¿Por qué a pesar de 500 años de reforma todavía seguimos teniendo esta dualidad? ¿Sí? De lo que sucede en el templo, de la realidad social. Muy buena pregunta. Porque la reforma fue incompleta. La reforma fue una reforma en el marco del paradigma de cristiandad. que se inaugura, vamos a ver un poco de historia. Vale. Que se inaugura a partir de la conversión del esperador Constantino, comienzo del siglo IV. Cuando Constantino, entre comillas, se convierte, recurre al cristianismo para tratar de sanar la brecha del imperio romano. Y en buena medida lo consiguió. Se terminan las persecuciones y se produce la unión de la Iglesia y el Estado. Se crea lo que se conoce en la historia como paradigma de cristiandad. donde los fines del Estado se confunden con los fines de la Iglesia. La Iglesia bendice, sacraliza al Estado, el Estado protege y promociona a la Iglesia. La unión del altar y el trono, la unión de la espada y la cruz. A lo largo de toda la Edad Media, esta fue la forma de ser Estado y la forma de ser Iglesia. Cuando Lutero reacciona, Lutero redescubre una doctrina que podía haber cambiado las cosas, que fue la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. La teoría, que en realidad es lo que enseña el Nuevo Testamento, era buena, pero nunca se aplicó del todo. Los continuadores de la Reforma, digamos, Calvino, Lucero, Suilio, los anabautistas y en el siglo XVII, los bautistas, los cuáqueros, en el siglo XVIII, los metodistas y de ahí en adelante todo el denominacionalismo evangélico, cambiaron muchas cosas, pero nunca se cambiaron paradigma de cristiandad. El paradigma de cristiandad sigue vivito y creando. Y se ve en las iglesias evangélicas. Se ve, por ejemplo, en la diferencia que hay entre el clero y los laicos. La palabra laico, por favor, borrenla del vocabulario, porque es una palabra de origen pagano. No figura en el Nuevo Testamento y es una palabra que marca una distinción entre el credo ordenado y el resto de los creyentes que se supone son desordenados, digo yo, ¿no? Entre los evangélicos, el pastor pasa a ser el que grita más fuerte aleluya o el que tiene la Biblia más grande o el que usa el cuello perical o que de alguna manera se diferencia de los demás porque es más santo, etcétera, etcétera. Se puso como ilustración esta mañana en algún momento aquello de que la gente se acerca al pastor y le dice Orené como si un creyente no tuviera licencia de orar al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de una nueva reforma hoy, lo que estamos diciendo en realidad es de una reforma que vaya hasta el hueso de la realidad. Es decir, nos hemos ufanado los evangélicos de volver a la Biblia, de lo que decíamos es de la mañana, solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y eso está muy bien pero tendríamos también que ir todavía más al fondo y terminar con los últimos resabios de cristiandad. El denominacionalismo es uno de los últimos expertores del paradigma de cristiandad y todavía sigue el hito y goleando en crisis porque es un producto de la modernidad y en la posmodernidad todas las denominaciones están en crisis y decreciendo y con serios divididas y con serios problemas pero tenemos que producir una reforma una reforma de los últimos tiempos porque estamos en los últimos tiempos una reforma donde además de los grandes pilares teológicos nosotros implementemos cambios escuisiológicos misiológicos fundamentales para poder completar en todo el mundo la misión que nos ha sido asignada obviamente estamos mencionaste cambios escuisiológicos estamos hablando de la iglesia y Adrián lleva mucho tiempo en los últimos años viajando entre líderes de adolescentes veo las redes sociales pasas mucho tiempo con líderes de adolescentes hablas de adolescentes vas a ver de adolescentes y Adrián es psicólogo además de pastor al escuchar lo que estamos diciendo y pensar en lo que le escuchas decir a los adolescentes ¿cómo las nuevas generaciones perciben a la iglesia de hoy? una de las cosas que me parece fundamental si pensamos en la iglesia del futuro es que la iglesia del futuro obviamente tiene que centrar sus esfuerzos en las nuevas generaciones si no va a ser una iglesia en el futuro pero con actitudes del pasado entonces así o sí la iglesia del futuro va a tener que responder a analizar y poder resolver algunos conflictos de las nuevas generaciones cuando pensamos en las nuevas generaciones y pienso en la tarea que la iglesia hoy hace en las nuevas generaciones que estamos hablando de chicos desde los 6 hasta los 35 años más o menos ese caudal de gente yo siempre digo que es una estructura verticalista que nosotros hemos construido por ejemplo pensamos en el ministerio de niños y se domina la mente los niños son desde más o menos 4 o 5 años hasta los 11 o 12 los adolescentes de 13 o 17 los jóvenes de 18 o 25 y después no tenemos nada más se tienen que casar un día otro delante no sé si así está organizada tu iglesia fíjense que es una estructura verticalista basada y fundada en la cosmovisión que tiene la educación formal tenemos el ministerio de niños como si fuese la escuela primaria el ministerio de adolescentes como si fuese la secundaria el ministerio de jóvenes como si fuese la universidad y como no hay nada más después de la universidad que el matrimonio que se casen y lo que nos va a venir como un problema es que las nuevas generaciones no son verticalistas son transversales es decir hoy la realidad no es vertical para cada una de estas etapas en la vida sino transversal que significa un chico de 8 uno de 18 uno de 28 y uno de 38 salen a juntar poco y entonces el problema es que no vamos a poder responder verticalmente no vamos a poder responder verticalmente a una realidad transversal si no vimos esta reforma para mi hay algo que tenemos que pensar que es lo que yo llamo psicologismo que es un psicologismo es una palabra que se explica por si mismo pero que no podemos construir su significado por ejemplo un psicologismo es un buen beso alguien que me explique que no es un buen beso lo dejamos para tu esposa lo ponemos pero sería como poniendo como construir y que se yo para todos sabemos si tuvimos la experiencia un buen beso que es un buen beso es un psicologismo no lo vamos a explicar y para mi vamos a tener que romper psicologismo para trabajar con las nuevas generaciones para mi la palabra iglesia para mi la palabra mundo y para mi la palabra espiritualidad son psicologismos hoy en nosotros y vamos a tener que repensarlas y redefinirlas para poder llegar a las nuevas generaciones porque ellos vienen con un chip totalmente distinto a nosotros de lo que es iglesia de lo que es mundo y de lo que es espiritualidad exacto Alejandro vos estás en una posición singular aquí en la Argentina tenés influencia sobre el sector político artístico ¿cómo ves que la sociedad desde afuera percibe a la iglesia evangélica hoy en la Argentina? bueno quizás para hacer un copiarme un poquito seguir el ejemplo de mi amado Pablo haciendo historia hace algunos años atrás cuando vos decías que eras cristiano evangélico te decían evanjeque y ahora cuando le predicas a un gobernador un artista un deportista o a alguien cualquier persona que tenga influencia en la sociedad todos te dicen sí el portero del edificio la señora que limpia mi casa o el chofer que tengo es también evangelista como ustedes o te preguntan directamente díganme ¿ustedes son pentecostales de la alianza bautista o de los brasileños? o sea que ya te comienzan a ubicar en algún tipo de cajita todavía no se entiende bien porque ellos están acostumbrados como te dice toda esta gente estamos acostumbrados a tratar históricamente con una institución religiosa que ha sido la religión oficial que tiene su aparente verticalismo que no es tal pero saben cómo negociar con nuestra estructura religiosa poder político como poder religioso como poder religioso entonces cuando se acercan a nosotros una de las expresiones que me dio un día en la Casa Rosada fue ustedes son como que eran a ganar un pescado y se te escapan de las manos y yo le dije miren eso tiene su lado positivo porque ninguno de nosotros se puede arrogar el hecho que representa a toda la iglesia evangélica somos una comunidad salvo orgánico también tiene sus patas flacas flojas y trae algunos inconvenientes pero la verdad es que hay un reconocimiento hay una influencia mirándola del otro lado la mayoría de ellos te dicen hoy no podemos ganar una elección sin hacer el tour previo por las iglesias evangélicas te lo dicen y algunos te dicen cuántas iglesias evangélicas hay en este distrito y le dicen hay mil ochocientas quinientas y entonces algunos de ellos dicen a partir de ahora gloria a Dios aleluya y todos levantamos la mano y perdón le interrumpo ¿cuál te parece que es la reacción del mundo evangélico hacia eso? eso es más interesante todavía porque nosotros podemos repetir modelos corruptos corruptibles y corruptores dentro de eso entonces un funcionario cristiano evangélico que trabaja en una municipalidad a cargo de desarrollo social me dijo pastor siempre los catos tuvieron la manija ahora nos toca a nosotros y entonces toda la ayuda toda la cosa de desarrollo social todo yo lo derivo solamente a través de la iglesia evangélica repitiendo la misma iniquidad el mismo pecado que se cometió vos estás tu salario uno paga los impuestos de todos los contribuyentes entonces hay también una tentación tendencia a entender que esto implica poder entonces como en la década de los 80 comenzó todo un énfasis de la conquista y la conquista y la conquista nosotros creemos que tenemos que conquistar todo los medios de comunicación o los gobiernos y ahora es nuestro turno de poner nuestra gente o nuestro partido político o nuestro lo que fuera para dominar y esto esto sería un suicidio entonces hay cierta tendencia o mal entendido de algún sector del cuerpo de Cristo de que esto que Dios está haciendo en vez de ser levadura que deuda la masa es la posibilidad de tomar los espacios que nunca tuvimos ahora para tener la sartén por el mal y ese no es el poder que nosotros creemos que Dios nos quiere dar así que bueno esto es una línea el otro problema que tenemos ligado a esto también ligado a la reforma es que nosotros todavía pensamos que hay una vocación y una vocación divina entonces para hay que consagrarse al ministerio para entrar en esa vocación divina y esa separación entre sagrado y secular fue algo diabólico Dios nunca lo estableció entonces hay un llamado sagrado para todos en todo lugar ustedes son pastores ustedes son pastores no sé no sé si ustedes observan lo que yo tengo la oportunidad de observar al viajar vivo fuera de la Argentina hace muchos años porque lo he conseguido pero veo que más y más iglesias en cuanto al ministerio de niños han planteado tener una reunión paralela a la reunión principal donde a los niños se les pone una película se canta alguna canción pero ya no se enseña la palabra de Dios como antes mi observación estoy generalizando quizás es que a veces es una guardería espiritualizada donde lo que intentamos lograr es que los niños no molesten para que los adultos sean los que se acercan a Dios o los que se están acercando a Dios y entonces los niños no deben interferir ¿qué les preocupa de la iglesia en cuanto a la formación bíblica de las nuevas generaciones? y lo suelto a quien me quiera responde desde una perspectiva pastoral yo creo que la problemática va incluso más allá de los niños o adolescentes debido a lo que decía antes del paradigma de cristiandad y del clericalismo y el sacerdotalismo que nos han invadido a lo largo del tiempo y que no hemos logrado resolver del todo hemos discriminado a amplios sectores del pueblo del Señor que tienen el Espíritu Santo igual que cualquier doctor en teología o reverendo pirulo o lo que sea y los hemos discriminado y les hemos quitado oportunidades de ministerio y en consecuencia la oportunidad también de acercamiento serio y responsable a la palabra de Dios me gustó mucho lo que a Francino dijo de la manera en que su iglesia y los niños tienen una participación en la calle es muy muy lindo ver a niños de 4, 5, 8, 10 años orando por los enfermos en la plaza del barrio y que los enfermos se salen es muy interesante y lo que hablo hablo de mi experiencia pastoral es muy interesante enseñarles a los niños guerra espiritual según su nivel de comprensión y hay maneras de hacerlo muy interesantes porque los niños y pre-adolescentes y adolescentes probablemente son los objetos los target número uno del enemigo y tienen que aprender nosotros estrategias de defensa sino también de ataque y así junto con esto también tienen que el mandato de proclamar el Evangelio del Reino sanar a los enfermos y echar fuera demonios no es solo para los graduados de un seminario o que han sido ordenados en el ministerio o reconocidos o licenciados para predicar sino que es el mandato para toda persona que confiesa a Jesucristo como al Señor así que junto con los niños también hemos discriminado a las mujeres hemos discriminado a personas con distintas discapacidades como se mencionó esta mañana y hemos discriminado incluso a oligofrénicos o personas con problemas de salud mental cuando una iglesia y especialmente el liderazgo de la iglesia rompe con estos prejuicios pues son prejuicios y descansa en el poder del Espíritu Santo y en la sabiduría de la palabra de Dios descubre una enorme cantidad de recursos humanos disponibles que en obediencia a la voluntad del Señor transforman la vida del iglesia la formación bíblica es un elemento necesario para la capacitación y el entrenamiento de todos estos agentes de misión pero me parece que antes de pensar en cómo los vamos a entrenar para el cumplimiento de la misión tenemos que tomar la decisión previa de entender que son personas humanas que llenas del Espíritu Santo pueden cumplir con la misión y que para hacerlo bien necesitan ser capacitados instruidos guiados orientados especialmente en la palabra de Dios por siglos y desde la creación de la escuela dominical hacia fines del siglo XVIII nos hemos preocupado por dar enseñanza bíblica y gracias a Dios que ha sido así después de dominical cumplir un ministerio fantástico pero la realidad es que nuestra iglesia está llena de hermanos que hace 40 o 50 años que están en la escuela dominical y no evangelizan a nadie y hermanos que no conocen el poder de Dios y no cumplen simplemente con la misión que le ha sido encomendada cuando tomamos conciencia de que cualquier creyente lleno del poder del amor de Dios está habilitado para la misión entonces si viene la responsabilidad de entrenarlo capacitarlo enseñarle la palabra de los valores del reino y la regaló a la calle o a donde sea o al cementerio para cumplir con la misión agregarlo desde la perspectiva de la psicología para mí si sucede eso es un error si sucede lo que mencionaste entretenerlos en una especie de culto infantil si no es un error como también es un error la escuela dominical histórica que nosotros estamos llevando adelante las dos cosas son un error ¿por qué? porque hoy nosotros es más voy a decir una herejía porque ya dije en el foro de mi lema que los sábados son días de herejía para mí es lo mismo agrogrío no voy a decir una herejía para mí caducó ya el método intuitivo borran el método intuitivo porque las nuevas generaciones no vamos a llegar jamás con el método intuitivo ya no se hacen preguntas el aprendizaje es intuitivo hoy estamos en una cultura de la sobreexageración del aprendizaje tiene una cultura que se llama Popper que dice que estamos en la contaminación del aprendizaje es decir estos chicos aprenden mucho más que nosotros de una manera mucho más efectiva y rápida no tienen procedimientos es sumamente intuitivo y nosotros los llevamos el domingo ¿a qué? a la escuelita dominical ¿no? en el mismo formato de la escuela de lunes a 10 nos metemos el domingo y somos tan creativos que a quienes instruyen al niño le ponemos el nombre de qué? maestro ¿qué genitroso? ¿no? perfecto ¿no? sí, totalmente es decir desde el supuesto saber formamos a los ignorantes esto entró en crisis déjenme decirles algo viene una generación yo lo mencioné hoy en el foro del dilema una generación sin fuentes de validación ¿qué significa esto? todos fuimos formados a través de fuentes de validación lo dice el epistemólogo Samaha todos tuvimos algo que nos formó y eso nosotros lo empoderamos para que se transforme en formadores de nosotros para mí fueron mis profesores de la facultad para un teólogo de la biblia para lo común sería papá y mamá que son nuestras fuentes de validación etc, etc esta generación por omnipotencia es otra discusión no tiene fuentes de validación no reconoce fuentes de validación salvo su propia percepción entonces ¿cómo vamos a hacer para nosotros? ponernos en un lugar de supuesto saber de que somos los maestros ellos son los alumnos en una escuela dominical método inductivo lleno en el espacio es contento de preguntas etc, etc a una generación que no nos ve nosotros como fuente de validación ¿saben lo que va a pasar? vamos a creer nosotros que nos estamos formando y ellos van a hacer lo que quieran y es lo que está sucediendo ¿cuántas seminarios hacemos sobre sexualidad sobre algunas decisiones y siguen ellos tomando las decisiones que quieren? porque me parece que es un tema estratégico doy un dato solamente porque es muy largo un dato esta es una generación que va a aceptar un solo concepto una sola idea por vez nuestras prédicas tienen como mínimo 5.5 ideas a lo sumo algunos son muy generosos y luego de ellos nos dan 3 nada más hacemos prédicas de 3 conceptos las nuevas generaciones aceptan solo un concepto yo les digo ¿saben lo que hace un chico de 9 años cuando yo mi hijo Max cuando yo le voy a retar le digo así mira Max escuchame un minuto te voy a decir 3 cosas ¿saben lo que escucha él? esto porque si ustedes hagan después el ejercicio de decirle ¿qué dije? ¿saben lo que dice? te dice que me ibas a decir 3 cosas ¿no? y esto mismo se traslada al ámbito de la formación dentro de nuestras congregaciones si nosotros no tenemos una reforma en nuestros vuelvo a lo mismo en nuestros psicologismos decimos estamos educando bien la Biblia estamos educando bien la Biblia para la época de mis abuelos ¿no? donde no había un solo concepto donde uno podía escuchar una plica de dos horas ¿no? hoy las generaciones vienen intuitivas hoy las nuevas generaciones vienen con una soledad hoy las generaciones vienen con un pensamiento reductivo las nuevas generaciones vienen sin muchas ganas de discutir y debatir quieren las cosas servidas algo vamos a tener que hacer para captar su atención yo te escucho decir que el problema no está en la verdad que compartimos obviamente sino en la metodología en la estrategia que usamos al comunicado y volviendo a lo que estabas resaltando Pablo me parece que que está en juego que el problema tampoco es la Biblia el problema es cómo la enseñamos Bernardo ¿qué soñás para la iglesia en la Argentina? ¿qué te gustaría que suceda? y no no me refiero a una pregunta muy lejana sino de la próxima década ¿qué te parece que tiene que suceder? creo que está creciendo y va a ser cada vez más un movimiento de iglesias que piensan ciudades y que reconciben la iglesia a partir de lo que tiene que hacer entonces creo que eso está creciendo creo que empieza a ver experiencias casi en todo el país y creo que ahora es el más la iglesia que piensa que su congregación local es el pedacito de la ciudad que sabe el recorrido de Cristo y por eso necesitamos líderes y pastores que piensen en pastorear ciudades no en pastorear congregaciones y que cuando miran su ciudad la empiezan a ver con su paro y que entonces consideran que ¿cómo se da eso cuando hay muchas iglesias en la misma ciudad? bueno yo tengo una bendición que un radio muy grande de iglesia de manzanas soy la única iglesia así que la actividad es el barrio ¿qué le pasa a los que tienen una de la otra cuadra? habiendo superado esquizofrenia estoy muy bien no pero si tengo la experiencia digamos del partido donde Brown tiene más de 200 congregaciones en una zona chica con tres consejos pastorales y cosas que pasan en muchos lados me parece que ese concepto va creciendo y que además hay que ser solo en eso ahora por supuesto necesitamos que la iglesia que se transforme en referencia no trabaje para sí misma tenga la mano abierta estoy pensando cómo dar cómo soltar no piense que lo que ha sido depositado en la reja que su congregación es propio no se olvide que no somos niños de nada etcétera etcétera cuando esa dinámica se da entonces la cosa se acelera y yo creo que eso desde mi perspectiva más lento de lo que me gustaría pero creo que cada vez hay más cosas que se hacen se ve más en el interior que el capital de la Mosaña y entonces pero creo que eso va a crecer y va a crecer cada vez el concepto del pastor que piensa que si se rompió el tomógrafo del hospital él tiene que ser algo y entonces pastorea la iglesia y se da cuenta que un tomógrafo es demasiado para eso entonces sale a buscar otros y por eso volviendo para atrás y capturando una idea transgencial de Pablo la búsqueda de transformar el mundo es lo que te hace repensar la iglesia y no renunciar a eso y se empiezan a ver lugares donde se puede me siento bendecido porque tengo una ciudad pero la verdad que me inspiro mucho cuando voy a algunos lugares del exterior y veo lo que pasa en algunas ciudades del exterior y digo ah, bueno esto es repensable pero otra vez hay que reconstruir todo necesitas ir a eso necesitas una iglesia que mira para ese lado gente que se entra en la congregación que hace poco uno de los travestis que se congrega con nosotros me vino a comentar que no iba ni más al punto y le pregunté por qué me contó una cosa que va a pasar acá y acá no me van a utilizar bueno en esta posición en la que estás no le dice pero le quiero decir cada vez que usted se dé ese voto y ahora hace a alguien yo me lo voy tenemos a la gente entrenada que lo que no se mueve se pinta y lo que se mueve se lo abraza entonces usted nunca dijo que abrace al de al lado y nunca me dejaba si usted se agarra y la mano al de al lado si usted manda a orar y me dice yo siempre tengo más gente que nadie nunca me pero hubo que entrenar para que ame al pecador con el pecado que sea que venga sin aceptar el pecado pero dar haciendo el pecado entonces es toda una recompensión entonces yo cuando voy ahí la verdad que no sé qué peso tiene que hablemos sé que organizan la iglesia en cero en el ministerio barcas tanquecitos o sea la verdad que no me ganan mucho cuando pienso que tengo que pastorear la ciudad en toda discusión que no me no me reportan nada pero hay que construir esa mirada con esa gente se enfebre hay que decirse de todos los mismos en todas las células en la casa en la autopublica en la que escribís y por supuesto es el mismo vamos sí déjame decir vamos a abrir en cinco minutos vamos a abrir a que haya algunas preguntas del salón vamos a tener muy poquito tiempo para eso porque queremos ser puntuales pero vayan pensando en los que están escuchando que quisieran ustedes también preguntar a ver muy poquitas oportunidades de hacerlo pero no queremos dejar de darles la oportunidad de poder hacerlo sigan digo algo con respecto a esto una de las cosas que me parece importante cuando empezamos en la iglesia y en la ciudad les cuento como experiencia personal en la zona que yo vivo que también es la zona sur es definir lo que es bendición una cosa es lo que nosotros suponemos bendición y otra cosa es lo que la gente recibe como bendición cuento una historia un grupo de una iglesia ahí cerca de donde yo vivo dio siete vueltas al centro de la ciudad con banderas tocando trompetas en las esquinas y tirando aceite y clavando estacas en cada una en los negocios del centro salió una señora no me ensucies la vereda no me claves nada está bien no, mirá clave ahí en la vereda ahí son como canteros esas cosas entonces y ahí se sumaron los porteros de los edificios y decían che, de verdad nos tienen cosas entonces estos hermanos dijeron si no quieren recibir la bendición van a ser maldecidos porque entonces la bendición no va a estar sobre ustedes y decían yo cuando veía esta escena yo decía yo no soy cristiano a mí no me meten pero saben que ellos se venía sinceridad en estos hermanos que para ellos eso era bendecir la ciudad está bien sin embargo estaban violentando estaban faltando al respeto entonces para mí tenemos que también tener cierto sentido común a la hora de pensar esta iglesia como luz hacia la ciudad está bien de definir bien de que lo que nosotros queremos que es bendición muchas veces no es bendición son ritos son el símbolo que nosotros tenemos y que a veces no son innecesarios para la bendición de la ciudad ¿no? le voy a decir que es eso relacionado a lo que está diciendo Adrián y quiero hacer una última pregunta yo Alejandro en el último tiempo seguramente habrás notado que se puso de moda la palabra relevante y de hecho a veces suena relevante solamente decir relevante pero ¿de qué se trata que seamos una iglesia relevante? seamos honestos las palabras se van poniendo de moda y no las definimos no tenemos claro de qué estamos hablando de hecho antes notábamos yo recuerdo hace unos años todo era extremo después pasó a ser emergente después pasó a ser relevante ahora las palabras de moda son fusión disrupción e intencional que cada una tiene su lugar eso fue en las palabras pero a veces las anunciamos ¿qué quiere decir ser una iglesia relevante? bueno desde lo que es ser comunidad y me engancho un poquito a lo que estaban diciendo ellos para seguir era uno una generación que no genera será una generación que se degenera o sea que el llamado de Dios para cada generación debe producir un impacto ahora yo puedo estar desde aquí como iglesia y ahí está la sociedad yo trato de dar un paso y estoy medio acá con la famosa caña de pescar para pescar almas ¿no? y traerlos acá entonces yo siempre voy a mirar desde lo llamado iglesia institucional desde aquí y ahí está el mundo perdido pero yo creo que el Señor nos está llevando el corazón a poner nuestras dos patitas acá siendo luz y ver cómo traemos la iglesia acá la iglesia no institucional la movilización del pueblo de Dios entonces nos ponemos en el corazón de la nación para poder ser una iglesia que da respuestas reales y dado a esto también lo que él mencionaba esta es la primera generación la primera generación de historia de la humanidad que no necesita de un mundo adulto para acceder al conocimiento es la primera nunca antes como ahora así que sí necesita la interpretación sí puede necesitar la sabiduría pero es la primera vez en la historia de la humanidad que esta generación no necesita un chico de 8 años se puede parar con Google acá y descalificar a su profesor y seguramente va a tener razón entonces ante este escenario una iglesia relevante es nosotros como los que estamos pastoreando aprendemos a pastorear a aquellos que nos van a liderar en vez de liderar todo aprendemos a sostener impulsar cubrir y y Gracias.